Tengo dos malas noticias, tengo dos malas noticias. La primera es que es muy probable que no llueva, al menos en las próximas horas. En los mapas de radar no se ve absolutamente nada de lluvias cercanas. Y la segunda mala es que si no llueve, no baja la temperatura, el horno se sigue calentando y mañana nos prendemos fuego. Ahora, ¿por qué ayer parecía que llovía y hoy la cosa cambió? La cosa cambia porque son tormentas que se desarrollan muy puntualmente. Ayer en Capital Federal nos estábamos inundando y en zona oeste, por ejemplo, no cayó una gota. Son muy localizadas, se desarrollan muy rápido, caen muy rápido también. Y pasan, pasan en una horita, media hora. Mirá cómo tiene el argumento, son tormentas puntuales. Cuando no me la pegue el otro día con la tormenta, te dicen, son tormentas puntuales. Es que vos siempre me decís que tengo un nombre para cada cosa. A veces se llaman tormentas de masa de aire. Anótalo, pero es así. Tormentas de masa de aire, tormentas puntuales. Demuestre por qué es Tropical Buenos Aires. ¿Por qué es Tropical Buenos Aires? Porque a las 2 de la tarde teníamos 48 de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura real no es tan alta, ¿sí? Estábamos hablando de 25, 4, esto el día martes, ¿sí? Donde empezamos ya a tener esta tropicalización de Buenos Aires. Claro, el miércoles dijimos baja un poco, pero no bajó demasiado. 38, 2 la sensación térmica a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde. Después de las lluvias bajó a 28, 6. Lo que estábamos haciendo era la comparación de la sensación térmica y después la lluvia. Pero ahora, en el día de hoy, ¿por qué te decía la mala noticia? Al no llover, 5 de la tarde, 41 y seguimos en el fuego. Ahí está. 36, 6 en este momento de sensación térmica. Seguimos muriéndonos de calor. 7 de la tarde, 36, 6 y ahora está actualizando, pero está más o menos en el mismo orden, ¿sí?